hola hola chicas bienvenidas a un vídeo me les quiero compartir una buenísima oferta que tú puedes realizar en la tienda de walgreens esta oferta chicas ustedes también pueden realizarla en línea muchachonas pueden realizarla en línea o en tienda porque nos están regresando buenísimo porcentaje en puntos chicas miren que vamos a estar necesitando para esta orden vámonos a ir para atrás para estar este mostrándoles qué es lo que tú necesitas para tener para poder hacer esta esta compra les digo la puedes hacer en línea o la puedes hacer en tienda como ustedes quieran pero la ventaja de hacerla en tienda chicas es que si ustedes tienen catalinas las pueden estar utilizando para esta compra para que no saquen nada de su bolsa y ya que si la hacen en línea pues tendré que estar pagando pues de su bolsa chicas porque no podemos pagar con puntos miren vamos a ir por acá para atrás mostrarles mostrando que lo que necesitamos para esta oferta chicas los cupones que tenemos que tener clipeados por aquí vamos a darle para bajito porque luego no me aparecen bien y miren también tenemos nuevo per que te gasta para que le den clip parece que este va a ser solamente en productos nos regresan siete dólares cuando gastamos 20 en productos de la marca de wall greens y por acá chicas lo que vamos a necesitar va a ser este per que nos dice que nos regresan el 25 por ciento de nuestras compras y se expira el 29 chicas ya se ve a expirar y por acá también tenemos este que nos dice que nos dan 15 15 dólares por gastar 30 dólares o más entonces chicas vamos a estar necesitando esos dos y nos vamos a estar regresando para nuestro carrito chicas déjenme les muestro por aquí vamos para atrás y por aquí chicas ya tengo los productos en mi carrito tenemos este de la marca de l'oreal estos son dos productos son dos lápiz estos cuando compramos uno nos este dejan el otro al 50 por ciento de descuento para este producto chicas tenemos estos buenísimos cupones tenemos este de siete dólares cuando compramos dos productos y también tenemos este de cinco en dos pero el que queremos es el de siete tenemos este otro que nos descuentan dos dólares este es del del librito de la tienda de esos vamos a estar agregando dos productos chicas compra uno el otro a mitad de precio por acá tenemos los desodorantes chicas también dos desodorantes de la marca de dove para estos también tenemos dos cupones tenemos este dos dólares cuando compramos uno y por acá tenemos este de dos de siete dólares con 50 centavos cuando compramos dos si ustedes no quieren hacer esta compra hoy esta nos califica mañana también para el perc que nos dice que nos regresan también puntos cuando gastamos 45 dólares en productos del personal que era entonces chicas por por aquí tenemos nuestros productos ya en el carrito miren aquí están los cuatro productos son cuatro productos en estos productos nos da un total de 34 dólares con 6 centavos calificamos perfectamente para nuestro perc que nos dice que cuando gastamos 30 nos regresan 15 más aparte nos regresan 8 dólares por gastar por el 25 por ciento el perc del 25 por ciento que nos regresa 25 por ciento de nuestras compras aquí nos da un total de 23 dólares chicas nos nos regresa 8 84 por el perc de que cuando gastas el 20 cuando haces cualquier compra te regresan el 25 por ciento y nos regresan 15 dólares por gastar este 30 dólares en en cualquier cualquier compra que tú hagas por aquí tenemos 7 dólares para el cupón citó de los loréal y tenemos 7 50 para los este los dos parece que aquí no se me está descontando el de 2 dólares de clip si ahí está cuando compro dos loréal déjenme me regreso para atrás a ver por qué no se está aplicando eso no chicas ese de 2 dólares no sé por qué no se está aplicando se supone que es cuando compramos dos productos de loréal llevamos dos productos y no se aplica llevamos dos productos y no se está aplicando les digo si no quieren hacer esta compra el día de hoy pueden hacerle el día de mañana jueves porque mañana va a ser en productos de personal que así es de que nos calificaría esta esta compra nos calificaría para mañana aunque hoy también nos queda completamente gratis no miren el cupón ese no se me descuenta ya le di ya le di clip y no sé no se descontó entonces chicas aquí tenemos 14 50 en cupones tenemos un total de 34 dólares con 6 centavos 14 50 cupones nos tocaría pagar aquí y este déjenme bueno miren aquí ya con taxis me da un total a pagar de 21 94 antes de taxis tú estarías pagando déjenme hacer la cuenta antes de taxis tú estarías pagando 19 con 56 19 dólares con 56 centavos y te estarían regresando 23 con 84 ya con taxis a mí se me hace un total de 21 94 pero ya los taxis van a variar de estado en estado entonces antes de taxis si ve si pagas 19 con 56 pero te regresan 23 84 esta compra te queda completamente gratis y con ganancia de 4 dólares con 28 centavos chicas 4 dólares con 28 centavos antes de taxis porque nos están regresando 23 dólares con 84 centavos y espero que ustedes puedan realizar las chicas que tengan esos cupones para estar aprovechando recuerden que es mejor este hacer si quieren hacer compras en línea es mejor ir a la tienda y realizarlas desde allá chicas porque luego si no se esté nos cancelan que no tiene el producto nuestra orden se nos descompone toda así es de que es mejor ir a agarrar los productos y poner la orden desde la tienda para asegurar que pues que nuestra compra nos va a salir y este y nos va a estar quedando perfecta en caso de que el cuponcito se nos descontará pues nos quedaría mucho que mejor dos dólares menos pero no sé por qué nos está aplicando este cuponcito que se supone que es del librito de walgreens aunque se nos descuente ese cupón todavía calificaríamos para nuestra compra de gasta 30 es este de por aquí pero no se está descontando chicas no olviden suscribirse por favorcito regalenme un like y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y y y y